Hey a todos amiguitos buena de la red, que hacemos chavalitos cougar y bienvenidos a una video reacción en este canal aunque suene un poquito raro pero voy a hacer una video reacción en este canal de la primera que hago porque esto lo suelo hacer en mi otro canal, en el canal alternativo en este caso os traigo una video reacción chavalillos de una cosa que he visto y no he podido evitarlo o sea, fijaos como será que no he podido evitarlo y nada menos que os traigo una video reacción con un pequeño análisis que haré cuando lo vean una video reacción que os traigo del videojuego Viernes 13 chavalillos que se han visto trailers de que están desarrollando el videojuego de Viernes 13 del cual yo me considero gran fan de Jason de hecho es mi personaje favorito de su género y el tipo de películas estas, Viernes 13, Pesadilla en el Mestrid, etc. me encantan chavalillos, me gustan un montón y ya digo, Jason es mi favorito y me he enterado de que van a sacar un juego no lo sabía, o sea, no lo sabía, yo no sé como no me he enterado de esto y he visto el trailer y he dicho, que cojones y he dicho, pues voy a reaccionarlo ante vosotros y hablaros un poco de lo que pienso chavalillos son tres trailers, porque he visto alguna especie de gameplay pero he preferido los trailers, porque yo de los gameplays así porque si no me fío demasiado chavalillos prefiero ver los trailers que parecen ser oficiales y tienen muy buena pinta antes que un gameplay que puede ser algún mod de algún juego o alguna cosa rara o hecho por fans o yo que sé y voy a ver los trailers y veamos a ver lo que me encuentro aquí chavalillos le tengo muchísimo hype y todavía no he visto nada así que sin más dilación, vamos a ello la noche, muy típico ha dicho algo de preguntas algo de la policía, pero nada pasó, nada cambió un sujetador supongo que típico de la picardía de este tipo de películas sobre todo las de Jason es el lago de cristal, está clarísimo has oído algo que guapo chaval que guapo chaval, mi querido querido Jason, era la madre ojo, que viene la segunda y no quiero hablar mucho para no perderme nada era la madre la que estaba hablando porque ha dicho mi querido Jason wow parece ser que está escondida tipo Outlast o algo así le acaba de ver y la has liado muy parda que guapo chaval este es el tercero chavalillo ya vamos por el último son cortitos la verdad te dejan con la miel en los labios joder ahí podemos ver la casa dios, dios mío hacer este juego por favor hacerlo hacedlo que guapo chaval los entornos y todo es que tiene que ser tiene que ser la que guapo tío las ejecuciones de Jason chaval friday the 13 the game que guapo xbox one play 4 steam que guapérrimo chaval hostia puta hostia puta parece ser que va a ser un juego tipo Outlast en esa línea y debo deciros que he visto una especie de gameplay y algo así muy pero he preferido no traer ese vídeo porque no me ha gustado demasiado lo que he visto y prefería estos trailers chavalillos ya con estos trailers se me hace la boca agua y prefiero ver estos trailers antes que espero eso si espero por lo que he visto aquí tiene buena pinta y parece que va a ser un juego tipo Outlast de esconderte de Jason de quizás hacer algún puzzle avanzar en la historia no lo se pero esperemos que sea eso lo que no espero como lo hagan la van a pifiar muy grande es que hagan una especie de juego multijugador el típico uno maneja a Jason y otro a los supervivientes y ala no un juego con su historia con su final con eso es lo que quiero chavalillo eso es lo que espero más bien y me ha parecido la hostia ya digo Jason para mi es mi personaje favorito de este tipo de personajes y me considero gran fan de las películas tanto de él como de otros personajes parecidos como son Freddy Michael Myers cara de cuero Chucky etc y esperaba esperaba pero sin pensar que llegarían a hacer un juego esperaba con gran ansia un juego de este estilo tanto de él como de cualquier otro pero nunca lo veía chavalillos y por fin parece ser que se va a cumplir Dios mío es una cosa que siga adelante ojalá por favor y que lo hagan bien que hagan las cosas bien si tienen que tardar un pelín más que tarden pero que hagan las cosas bien madre mía como lo espero chavalillos la verdad que sí pues nada más chavalitos y chavalitas dame un pedazo de ley como una casa si tú también esperas este juegazo porque tiene que como lo hagan bien va a ser la polla tiene pinta de serlo y comenta lo que quieras ya sabéis ya sabéis chavalillos que podéis comentar lo que queráis que opináis de que vayan a sacar un juego de viernes 13 Dios mío es que todavía no me lo creo espero que se haga de verdad y poquita cosa más que deciros chavalillos comentad suscribiros si es un nuevo dame un pedazo de ley como una casa que ya sabéis que me ayuda muchísimo y cuidaos en la carretera como digo siempre hasta otro bidiete chavaletes cubitas chavaletes 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 chavaletes